En la noche del 15 de septiembre se llevó a cabo una sesión comunitaria que fue informativa en el preámbulo político. Este evento fue transmitido en vivo desde el estudio New the Night Mix Media, Simflix localizado en Markham, Ontario. En este evento se invitaron a representantes de varios partidos políticos para discutir los siguientes acontecimientos que están actualmente ocurriendo en nuestra sociedad y sus soluciones por medio de preguntas del público presente y la media y respuestas de los representantes. Esto es con el propósito de atraer la participación pública y promover la participación de la población local en la política. Fueron cinco temas importantes que se discutieron y estos fueron bienestar social y accesibilidad para la compra de inmuebles, crisis climática, plan de recuperación de la situación del COVID-19, política de inmigración y relaciones exteriores. El organizador de este evento fue New the Night Mix Media, Simflix, el cual recibió un fuerte apoyo de Génesis 360 Radio y TV, Singtao A1 Radio, Chinese Hotspot y muchos otros medios. Además, decenas de votantes chinos asistieron a este evento, el cual fue transmitido en vivo a través de la cuenta de YouTube, Simflix Media, The New Night Mix Media, 600 International Channel y Facebook de A1. También recibió un fuerte apoyo especial del bufete de abogados Tai Lai, el restaurante Ya Kiong y la Asociación de Cooperación para el Desarrollo de la Industria Canadá-China y los contadores públicos certificados de Gi Fan Wing. Los representantes por Partido Liberal, la Honorable Mari Engie, Paul Xiang y Lea Tyler-Roy. Por Nuevo Partido Democrático, Adam De Vita y Bruce Griffin. Por Partido Verde, Mimi Lee y Alvon Cao. Y también se invitó al Partido Conservador, los cuales no asistieron. Los anfitriones del evento fueron el señor Lu Kimming y la señorita Hang Xiao. Representantes de varios partidos políticos respondieron sobre la economía nacional y los temas de sustento de las personas que preocupaban a todos. Al hablar sobre el tema del bienestar familiar de los niños, Lea Taylor enfatizó que el Partido Liberal reducirá aún más la carga sobre los padres. Una de las preguntas fue acerca del control de armas y qué medidas tomar para garantizar la seguridad de la comunidad. Paul Xiang, del Partido Liberal, quien ha servido en la policía de York durante 28 años, respondió. El Partido Liberal está tomando medidas decisivas para prohibir el uso, venta e importación de más de 1.500 rifles de ataque. Otras preguntas fueron, ¿qué medidas están siendo tomadas por el Partido Liberal para apoyar a las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué planes hay para controlar y mejorar el cambio climático? Y sobre las relaciones Canadá-China y la discriminación asiática. Al responder a la pregunta de cómo el Partido de Nueva Democracia mejorará la seguridad financiera y la asequibilidad de la vivienda, Bruce Griffin respondió. El Partido Nueva Democracia aumentará el salario mínimo federal a 20 dólares por hora y creará al menos 500.000 viviendas que serán más eficaces en costo los próximos 10 años. Para resolver el problema del déficit causado por la epidemia, el candidato del nuevo Partido Demócrata, Adam De Vita, respondió. El NDP introducirá el impuesto sobre el patrimonio que se ha prometido. Se evitarán los evasores de impuestos y la ilusión fiscal en el extranjero. El señor Lu Hongming dijo que hay que comprender que debemos aprender más sobre las políticas de varios partidos políticos a través de estos temas y entenderemos si esto puede ayudarnos a todos a resolver más problemas y tener un mejor plan para este país. Por lo tanto, creemos que esta mesa redonda permitirá construir un puente de comunicación entre nosotros. Wang Jiangming, de la Asociación para el Desarrollo de la Amistad Canadá-China, dijo. Canadá es un país de inmigrantes que aboga por el multiculturalismo. Como inmigrante chino que ha venido a Canadá hace 20 años, sabemos lo importante que es hablar y expresarse en una forma elocuente. La unión hace la fuerza y con todos los amigos presentes, incluyendo nuestros amigos latinoamericanos, nuestra intención es promover y llamar la atención de todos para que aportemos nuestro grano de arena para un mejor futuro en Canadá y el mundo. Gracias. 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 Gracias.